Música Hay nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá Se trata del profesional Miguel Ángel González En CNC Noticias, hablamos con él La designación se da el 28 de febrero en la junta ordinaria del mes de febrero Pues obviamente un gran reto para mi como nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Y que esperamos, trabajar de la mano con aquellos actores y entidades importantes de la región Con los empresarios y obviamente con todos los comerciantes El funcionario habló sobre sus expectativas al frente del cargo Como lo es trabajar en pro del desarrollo empresarial Es un gran reto, no solamente en Tuluá, en la región Recuerde que tenemos una jurisdicción de siete municipios Y el reto es fortalecer el emprendimiento, el desarrollo de la región Y obviamente encadenado en todos los procesos nacionales, departamentales y municipales Empatiza que tendrá un trato respetuoso y responsable con los empresarios Para manejar temas financieros y de orden fiscal